Manejo de la vacuna Sinovac. La vacuna Sinovac se mantiene siempre entre más 2 y más 8 grados centígrados. Puede almacenarse en una cámara fría como un refrigerador o un termo, asegurando la conservación de esta red de frío. Se conserva a esta temperatura durante seis meses desde su producción. Recuerde que esta vacuna tiene dos presentaciones, el frasco ámpula o la jeringa prellenada con una monodosis de 0.5 mililitros.